1, 2, probando la voz, con gones Me comprometo a hacer que esto suene a putos que yo machi que hay tío Pura street, creen que mi estilo es solo uno Trae con flow, se equivoca el chavales Yo traigo un verdadero joke, flow in the dark Si ya lo sabes, no one can fuck we're out Son más vales que te calles, con gones Tú no sabrás de lo que somos capaces So shut up, agárrate de alguien Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Baila yo quiero que disfrutes, sácate a alguien y ruge No mirar tanto a quien nos silla, solo disfrutar y ser tú mismo en la tarima Procedamos a dejar la vergüenza de un lado Total lo que está de moda es un buen tumbao Wow, tiene flow, check it out Que si yo saca de adentro te deja socao ¿Y qué pasa con tu rollo? ¿Acaso no quieres bailar o te volviste pollo? No van más los gallos con personalidad Demuéstrame now, de lo que eres capaz Mierda, ¿viste? Ahora sí, sentiste lo que digo Pura street, cuando puedas mimetiflarte En cualquier ritmo estarás listo para dar todo de ti mismo Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Baila, yo quiero que disfrutes Sácate a alguien y ruge Aquí no hay reglas ni dinero Libera tu estrés y suéltate el pelo Baila, yo quiero que disfrutes Sácate a alguien y ruge No miras tanto a quien nos vira Solo disfrutar, sé tú mismo en la tarima Para mí la música no tiene estilo Si la canto y la bailo sin prejuicios Por eso respeto al de arriba y al de abajo Por eso me uno, sin más y a destajo Podrás verlo bien o mal, según tu mentalidad La mía es de progresar sin caso a los demás Llegará a que me escuchen, a gran escala Haciendo lo que más me gusta, donde quiera que yo vaya Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Rapapam, pam, pam, quiero que te calles Y ponte a bailar lalala Hit my gym baby Ya lo sabes baby Conet y leo XRP en el beat ya Solo sé tú mismo